1, 2, 1, 2, 3, 4 Y todos los indios temen que se les arreste Ya desde pequeñito se la meleaba Aunque a sabiendas del que no eyaculaba Que era una sorpresa bajo la bragueta En vez de un capullo le salía una escopeta Ya que el pene contra los bandidos Fuerzan en el oeste, no existen miembros prohibidos Su revolver puede ser mortal Demuestran en el oeste sus dones de ser mental Que viene, que viene, se retiran los sillos Porque viene ya que el pene su arma mortal Después de vivir el niño no ha tenido otra picha igual ¡Otra picha igual! ¡Otra picha igual! ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Hey! ¡Viva el Putre! ¡Thank you! ¡Hey! ¡itäten! ¡Hey! ¡Ah! ¡Ah! Hboldtale Va! ¡搅ar! ¡Ah! No ha habido otra pincha igual, ni la habrá, otra pincha igual, ni la habrá, otra pincha igual. Ahora todos juntos conmigo. Cuando llora que viene, que viene, tenéis que decir que viene Jack el Pene, ¿vale? O sea, que viene Jack el Pene, ahora, que viene Jack el Pene, que viene Jack el Pene, que viene, que viene, que viene. Que viene Jack el Pene, 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 que viene Jack el Pene Que viene ya que viene, que viene, que viene, que viene, se retiran los indios porque viene ya que viene su arma mortal, después de vivir el niño no ha habido otra ficha igual, y la habrá, otra ficha igual, y la habrá, otra ficha igual, y la habrá, otra ficha igual, gracias. Gracias.